¿Hay alguien por ahí? Hola. ¿Vos me mandaste esto? Sí. ¿Qué querés, Pablo? ¿Bastarme? No, no, al contrario. Te traje al lugar neutral. O sea, para que charmemos. ¿Te gusta el departamento? Me lo regaló mi viejo. ¿A qué es? ¿Un regalito por parecerte cada día más a él? No, pará, Maritza. Sabés que no me quiero parecer a él. Bueno, pero lo estás logrando y si se dice así lo vas a pasar, ¿eh? Pero no podés creerme. Yo no tuve la culpa de fraude. Yo no organicé nada. Fue mi viejo. Con un par de pibes que creían que me querían ayudar, nada más. Pero te vino bien. No, yo quiero cambiar esta situación. ¿Qué vas a hacer? Bueno... ¿Vas a renunciar? No, renunciar no. Quería proponerte, no sé, compartir la presidencia en centro. Bueno, pero para eso tendrías que pararte frente a todo el curso y decir la verdad. No, no puedo. No, no, porque lo tiro a matar a mi viejo y además me prendo fuego yo. No puedo, ¿no? Entonces, rechazo tu propuesta. No, escuchá una cosa. No, no, no. Un minuto. Quedate. El departamento es nuevo. Lo quiero estrenar con vos. Dale, quédate. No entiendo cuál es tu juego, pero la verdad no me interesa. Pero no te vayas. Preparé la comida. Quedate a comer. Sos patético, Pablo. Salud, papá. Y mamá también. Gracias a ustedes, soy cada día más infeliz. Gracias. 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 Gracias por ver el video.